Sí, la verdad que muy linda jornada, un esfuerzo que han hecho muchos compañeros por poder inaugurar este espacio, que la verdad que lo valoro, lo siento. Hacía algún tiempo que no participaba de una actividad política como esta, la verdad que me siento muy a gusto con los compañeros, saludándolos, abrazándolos, y con este gusto donde realmente el esfuerzo vale la pena, con toda seguridad esta casa se va a llenar de mucha gente, de muchas ideas, de muchas conclusiones, de muchas expectativas, de muchas esperanzas, y de mucha discusión interna también, ¿no es cierto? Los peronistas de Jujuy debemos reorganizarnos como deben reorganizarse en todo el país, conscientes de que somos leales de nuestra doctrina, leales a nuestros principios, y que tenemos muy en claro un proyecto de país, un proyecto de provincia, un proyecto de pueblo, que hoy está en debate y que seguramente en esta nueva sede, en este nuevo espacio se va a concretar en la aspiración de muchos. Viendo muchos jóvenes también, lo cual es importante, en algún momento se decidió la formación de nuestros jóvenes a través de cuadros políticos nuevos, como fue el Instituto Gestalt, que esperamos que sea relanzado en muy poco tiempo, y este va a ser también seguramente un espacio de debate y para la formación de ellos. Los ciudadanos necesitan interiorizarse de la política y no solamente guiarse solo por los medios de comunicación o por las noticias, sino el debate interno ayuda y mucho a la formación de nuestros jóvenes. ¿Puedes decir que pasen algunos funcionarios, ex funcionarios de la gestión anterior, ahora por la justicia, hay causalidad, casualidad o intencionalidad? Yo por ahora prefiero hablar de casualidad, o causalidad en todo caso, por ahora. Simplemente creo que cada uno tiene que dar las explicaciones del caso y veremos cómo esto sigue. No se trata de politizar nada, nosotros siempre lo hemos manifestado, lo he dicho mil veces ante la prensa, cuando fui gobernador, cuando soy un ciudadano común como ahora, no me gusta ni la politización de la justicia ni la judicialización de la política, es decir, estamos en contra de estas dos cosas, que la justicia mande y marche por su andar y vele y la política por la suya. El resto todavía no estoy en condiciones de hacer ningún tipo de lectura.